¡Criente! 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 ¡Riguente! ¡Riguente! ¡Esta es tu chara que tiene aguante! ¡Vamos, vamos millonarios! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos millonarios! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, Riguente! ¡Riguente! ¡Vamos, Riguente! ¡Vamos, Riguente! ¡Vamos, Riguente! ¡Vamos, Riguente! ¡Sos amarros! Yo los domingos voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Esa locura que siento por vos, no se compara con nada. A vos saltar, calentaré, me destabro, me quiero ver, salir campeón. Yo soy gallinero, porque tenemos huevos, con mi mano de rojo, caminar a los boteros. Los pibes siguen a la boca van, todos caminando sin aferrar. Hay cheboteros, mirá que distintos somos, ustedes van con la ayuda, nosotros aguantamos un poco. Van pasando los años, jugadores también miligentes, pero lo que nos pasa es la gente que clara en la siempre. Esta banda no se va en el primer tiempo, porque vive de pasión y sentimiento. Esta es la banda de gallinero, la que se toque a los boteros. Se mueve para acá, se mueve para acá, esta es la banda más loca que hay. Soy el River, soy el River, soy el River, soy el River, yo soy. Soy el River, soy el River, yo soy. Soy el River, soy el River, soy el River, yo soy. Y la abeja chupa pica por ahí. Bostero, 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 bostero no lo pienses más. Andate a vivir a Bolivia, ahora tu familia está allá. ¿Qué pedo ser bostero y boliviano? En una villa tiene que vivir La hermana revolea la cantera La deca chupa pija por ahí Botero, botero, botero Botero no lo crece más Andate a vivir a Bolivia Paraguay, hay que saltar Hay que saltar El cielo santa de Bolivia y Paraguay Hay que saltar El cielo santa de Bolivia y Paraguay Hay que saltar El cielo santa de Bolivia y Paraguay Olígaro! 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 ¡Origel! 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 Van a poner el pedo y se van de vacaciones a la playa del Riachuelo. Hay que matarlos a todos, mamá, que no nos quede ni un bostero. Hay que matarlos a todos, mamá, que no nos quede ni un bostero. En el barrio de La Boca viven todos bolivianos. Que cargan en la vereda y se limpian con la mano. Los sábados en la bailata se van a poner el pedo. Y se van de vacaciones a la playa del Riachuelo. Hay que matarlos a todos, mamá, que no nos quede ni un bostero. Hay que matarlos a todos, mamá, que no nos quede ni un bostero. Soy el nivel, soy el nivel, yo soy. Soy el libre, soy el libre, soy el libre yo soy. ¡Oh, amor, liberte! ¡Liberte, liberte! ¡A vos, liberte! ¡Liberte, liberte! ¡A vos, liberte! ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte!